¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bueno gente, por fin comenzó la gran batalla final de este reto 4 elementos Liga Extrema. Porque como conocen bien amigos y amigas, ya tenemos ahorita a dos finalistas que van a jugar en este día viernes la gran final para coronarse campeón y campeona de estos cuatro elementos. Y estos integrantes que son dos participantes que ganaron su pase anteriormente el día jueves y están esperando a otros dos elementos más para concursar y ganarles en el desafío final. Pero en fin amigos y amigas, como conocen bien, estos dos participantes que ganaron anteriormente el gran duelo de llegar a esta gran final son nada menos que Lauro y Paola. Sí, como vieron bien, la dupla amarilla ganó este gran encuentro el día jueves y por lo tanto se ganaron su pase directo a la gran final. Y por este lado, ellos esperan a ver contra quién se enfrentarán en este gran desafío porque como se dio el día de ayer, como notaron, se despidieron dos competidores más. Y estos atletas fueron Giannisce y Cerboni. Sí, amigos y amigas, como vieron bien, el día jueves se fue Giannisce y Cerboni. Y estas dos personas no podrán llegar a la gran final ni mucho menos podrán coronarse como los campeones de estos cuatro elementos. Porque el día jueves acabó su travesía de este gran reto. Y por lo tanto solamente quedan cuatro participantes más que van a buscar llegar a esta gran final el día de hoy, que es el último capítulo de este gran reto Cuatro Elementos Liga Extrema. Y estas personas son nada menos que Irving, Aureli, Miguel Espinosa y La Bala. Y por lo tanto, de aquí, de estos cuatro que te mencioné, van a salir otros dos finalistas y los otros dos van a decir adiós para siempre a este reality y tampoco van a llegar a la gran final y mucho menos van a poder convertir en los campeones. Y estas personas, amigos y amigas, de acuerdo a datos filtrados que andan circulando en las redes sociales y ya se había mencionado anteriormente, son nada menos que Deni, Caillou, mejor conocida como La Bala, y Miguel Espinosa. Sí, como vieron bien, van a quedar estas dos personas fuera de llegar a la gran final y por lo tanto Irving y Aureli van a llegar a la gran final y ellos se van a enfrentar contra Lauro y Paola en esta gran final que es el último capítulo de este cierre de Cuatro Elementos. Así que por lo tanto, como te mencioné, el día de hoy se va La Bala y Miguel. Y por lo tanto, estos cuatro finalistas van a buscar ganar el gran campeonato de los Cuatro Elementos. Y de acuerdo también a las grandes filtraciones, amigos y amigas, se conoce que la gran campeona de este Cuatro Elementos va a ser nada menos que Paola. Sí, como vieron bien, Paola se va a convertir en la gran campeona de los Cuatro Elementos. porque como se menciona, Aureli no va a ser gran competidora para ganarle a esta integrante del equipo amarillo. Y por lo tanto, Paola pues se va a llevar este gran campeonato en su persona, convirtiéndose así en la primera maestra de este reto de la cuarta temporada. Y por los hombres, amigos y amigas, aquí todavía hay mucha duda de quién va a convertirse en el ganador. Porque anteriormente se había mencionado que iba a ser Lauro el que iba a ser el gran vencedor. Pero finalmente también se menciona que va a ser Irving el que se va a convertir en el campeón de estos cuatro elementos. Y como te mencioné, todavía hay mucha duda de quién va a ganar el gran show de este gran campeonato en estos dos participantes. Porque aquí cualquiera de ellos dos se puede ganar el gran campeonato. Y vamos a ver, como te mencioné el día de hoy, en este capítulo final, quién de estas dos personas, que son Lauro e Irving, se corona como el campeón máximo de esta cuarta temporada. O de esta liga extrema, como quieran llamarla. Así que amigos y amigas, no te vas a perder este grandioso capítulo el día de hoy. Porque va a ser el último definitivo de este gran cierre de este reality ya. Porque ya no va a haber, a partir del día lunes, este gran reto de cuatro elementos. Pues ahora se viene la casa de famosos México. Y por lo tanto, como te mencioné, el día de hoy va a ser la despedida a lo grande de estos grandes campeones que van a salir aquí como ganadores. Pues como te mencionamos, la única que se sabe que va a ganar este gran campeonato y se va a convertir en la maestra de estos cuatro elementos va a ser Paola. Y en los hombres todavía va a quedar duda de quién va a ganar este gran campeonato. Así que por esta razón te menciono que no te vas a perder este gran campeonato entre estas dos personas en hombres. Porque aquí va a salir el verdadero campeón. Y vamos a ver si va a ser Lauro o si va a ser Irving. Pero en fin, amigos y amigas, síganme. ¿Qué les pareció estos dos grandes finalistas que son Lauro y Paola? Y también menciona, ¿qué te parece de que Irving y Aureli lleguen también a esta gran final? Y por último, comenta. Tú, de estos hombres que van a estar en esta gran final que son Lauro e Irving. ¿Quién te imaginas que va a ganar el gran campeonato en los hombres? Coméntalo en los comentarios. Eso es todo por mi parte. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Y gracias por tu atención. Y sin más que decir, me despido. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.